Y el motivo es presentar un reclamo ante el gobierno por el trato que está teniendo la EPEC y el gobierno con las cooperativas, que a su vez se refleja en el precio que están pagando los propios usuarios. Las cooperativas son tratadas como grandes consumidores y no como distribuidores. Estamos yendo para allá, estamos manifestando nuestra disconformidad con el tratamiento que nos están dando para que todos los usuarios, los asociados de las cooperativas del interior, tengan la posibilidad de tener una energía en el mismo precio que la EPEC. Cuando la EPEC saca alguna resolución que rebaja algo para su usuario, es deficitaria en cuanto a sus balances. Ese déficit lo vuelve a pagar la provincia, a la cual todos los usuarios de la provincia estamos aportando. O sea que nosotros estamos subvencionando también el consumo de la energía de las grandes ciudades en las cuales está prestando el servicio EPEC. La EPEC compra la energía en el mercado mayorista y después nos la vende a nosotros. En ese paso, digamos, por la EPEC, hay una elevación del costo del kilovar que nosotros creemos que no es progredente. Más allá de que no podemos poner en la factura de energía otro rubro que no sea netamente lo relacionado a ello, porque si lo tenemos que desdoblar va a haber mayor cantidad, ponele de papel. Hay más trabajo de toda nuestra gente para hacer esa facturación. Cuando vayan los servicios sociales desdoblados de la energía, es probable que alguno no los pague y después lamentablemente cuando tienen que usarlo van a tener el inconveniente de que no está pago. Tiene el costo del papel más el costo del reparto.